saludo mis chicas como están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidas al canal un día más en el vídeo de hoy como ya pueden ver vamos a mostrarles faldas rojas cómo combinar esta falda roja que tal vez tienes en tu armario y que no sabes cómo ponértela es una pieza muy básica muy clásica y elegante y que puedes combinarla para diferentes ocasiones tanto casuales como formales miren aquí ustedes todos los ejemplos que les muestro pueden ponérsela tanto en otoño primavera verano en invierno simplemente hay que adaptar la pieza a la temporada en la que estemos y precisamente acabamos de pasar ya la época navideña las fiestas navideñas y lo próximo que viene por ahí es san valentín que se utiliza muchísimo el color rojo así que si tienes una falda roja y quieres utilizarla para esta ocasión aquí podrás ver muchísimas ideas de cómo combinarla de cómo lucirla con elegancia hay diferentes materiales y diferentes modelos y estilos para esa falda roja ya sea que esté estampada o simplemente que esté lisa puedes combinarla de muchas formas puedes combinarla como ve aquí este rosado con rojo es una combinación muy audaz y una muy básica es esta de rojo con un estampado de leopardo se ve muy pero que muy bien al igual que esta con mezclilla me parece que es un acierto total si tienes una cena o un almuerzo y tienes una falda roja buenísima idea sería combinarla con una blusa un poco menos elegante para que así no resalte tanto y puedas verte mucho más casual si es una ocasión para el día y como todavía estamos en invierno una muy buena opción sería utilizarla con botas altas para así estar un poco cubierta y también estar elegante una falda roja siempre va a resaltar siempre te va a hacer ver mucho más femenina y verte mucho más elegante también como ya te dije puede ser para cualquier ocasión tanto casual como formal miren estas combinaciones con blusas de raya que se ve fantástica me parece que hace un contraste fenomenal con el rojo de la falda al igual que este que ven aquí también con rayas pero un poco más fina una combinación que a mí en lo personal me gusta muchísimo y muy clásica también es la del rojo con negro como esta que ven por acá las faldas tipo lápiz son muy elegantes y se pueden utilizar tanto para el trabajo como para ocasiones mucho más relajada para paseos o actividades inclusive para algún evento durante el día que necesites verte arreglada pero no demasiado elegante y hasta aquí mis chicas los outfits que les muestro en este vídeo espero que les haya servido de inspiración que les sirva muchísimo para utilizar esa falda que tienen ahí y que no saben cómo combinarla si es así por favor suscríbase al canal denle like comenten y compartan que con eso me ayuda muchísimo les mando bendiciones en abundancia a cada una de ustedes y hasta el siguiente vídeo bye bye